Muy cerca de Cobá, nos dijeron que se encontraba una pirámide escondida dentro de un cenote. Y es por eso que nos dirigimos hacia ella a descubrir este impresionante lugar. Cenote Mulic El día de hoy me acompaña mi buen amigo Pedro. Hola. Muchas gracias por darme hospedaje antes que nada. De nada. Aquí estoy de gorrón estorboso que dices, sí, para nada. Muy contento de que andes por acá. Qué va. Y bueno, aquí él me está trayendo un par de cenotes que no son muy turísticos en el área de Cobá. Y pues, ¿a dónde vamos? A ver, primero vamos a entrar a un cenote que está abierto. Ajá. Y este no es precisamente al principal al que vamos. Vamos a uno que tiene bóveda. Pero, bueno, de aquí ya se acercan a ver un poco el... Bueno. Se llama San Juan de Dios. Ajá. El cenote. Está un poco oculto, no tiene tantos turistas. Hoy está solo. Y está yendo de Cobá hacia el sur como a unos 20 minutos más o menos de Cobá. Y aparte el camino está chido, eh. Sí, está bonito. Está bonito. Estúpido de selva. Ay, güey. Creo que va a hacer falta un poco de... Ah, está padrísimo. Deberíamos ser que venimos. Está como que... Para película de terror. Vale, qué chido. Vean esos arbolotes. Bueno, déjenles platico que el día de ayer fuimos a un cenote que se llama Casa Cenote. Donde la atracción es nadar con un cocodrilo. Pero la verdad es que nos... No, no entramos que porque era seguir un guía o algo así. Pero les voy a poner ahorita las escenas del lugar donde estábamos. Estaba padrísimo, la verdad. Es que decida. Amén. ¿Y qué será esto? ¿Suciedad? Sí, como que el agua de aquí no se mueve, entonces se va manchando. En este lugar luego hacen ceremonias. Ah, ya. Y algunas celebraciones y por eso dejaron a sus altar. Bueno, les vamos a dar también, les puedo poner una explicación también de de lo que significaban los cenotes para la cultura maya, que eran bastante importantes. Súper chido. Creo que hicieron una ceremonia hace poco, ¿eh? Sí. Y sí, sí lo he visto con el agua así limpiecita. Yo creo que se vinieron a bañar de ceremonias. A mi mejor. Dejaron todos medio cochines. ¿Qué es eso rojo? La raíz. No quiero ver. Está bien. Creo que es un templo, es un lugar sagrado, hace sacrificio, creo. Aquí hacían sacrificios, la gente de Coba. Sí. Y este, y hay algún tipo de, ¿qué me habías comentado? Como que una vez me dijeron que eran tumba, ahí era una tumba, no. Pues, bueno, es eso, es este que ahí hacen sacrificio, dicen. Ah, porque es eso que tienen, es que cabezas de... Cuerpos humanos. Ah, no, ah. ¿Encontraron ahí? Sí, sí, ahí, sí, ahí adentro. Ah, ahí, todavía hay. Sí, ahí está. Hasta abajo. Hasta abajo. ¿Cuánto, qué tan profundo es? Como 25 metros, 20 metros. Pero no, 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 no se pueden, es que, a tocar, es que solo para verlo si alcanza, si no, 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 porque ahorita está muy hondo, sí. Y está el agua muy clarita. Sí, está clarita, pero no, no, no sé, es que, donde está, está marcado. Ok. Porque es que, es que entra el in a ver, está marcado donde está, porque, para que no, no, no se tocan, se tocan y se... Sí, se deshacen. Ah, sí, 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 y se rompen. Ok. Sí, son, son para verlo, no, no, para agarrarlo y, sí. Sí, porque está muy, es que, bueno, el cenote es, es cueva, es una cueva, es subterráneo. Ok. Eso es. Se me está diciendo el señor que, en un principio, o sea, en un principio no había ese hoyo, nada más hoyos pequeños. Sí, sí, estaba, por ahí, desde antes hay un árbol muy grande, está tapado con la entrada. O sea, hay un árbol muy grande, se llama el árbol, es un, es copó. Copó. Ah, copó, sí. ¿Y bajaban por sus ramas? Sí, o cuando viene el huracán Gilberto, desde como, más de 40 años, ¿sabí? Sí, desde el 90. Ah, se tumba, se tumbara el árbol, sí, sí. Y eso, ese boquete. ¡Ole, qué chido! Sí. Yo no me hubiera bajado, pero, qué chido. Y aquí es la entrada. Aquí sí va a meritar un... ¡Gracias! 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 Hay el cráneo allá, hay, hay, sí está allá, pero es que acá, donde está la, hay una cueva aquí, ahí, ahí estaba allá. ¿De aquel lado están los supuestos cráneos? Allá, hay uno allá donde está, casi, más adelante de la raíz. ¿Y a lo mejor se alcanza a ver algo? Creo que no, no se alcanza. Bueno, ahorita vemos, traigo, a ver si puedo ver algo con el visor. Sí, pero no, no se, no, no puedes tocar solo para... No, no, no me voy a hundir. Ajá, ¿sí? No me voy a hundir. Hay uno acá, 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 aquí más, aquí no, está muy bueno. Creo que está ahí. ¿De este lado? Ah, de este lado. ¿En dónde? Creo que es donde está la, la madera allá, el tronco, ahí está. Ah, bueno. Pues ahorita, ahorita voy a ver si se puede ver algo. Ya se va a quitar el sonido porque luego me voy a poner la protección. Pero ahorita vamos a ver. ¿Qué tal, Pedrul? Bien, güey. Hay un frío. Vamos a ver, vamos a grabar abajo. Desafortunadamente, la visibilidad aquí abajo es mucho menor de la que se pensaba. Ahí, donde señala mi dedo, pudimos observar un cráneo. Desafortunadamente, por la poca visibilidad, no se los puedo mostrar. Ahí, en esa pila de rocas, debajo de la tarima de madera, es donde dicen que posiblemente se encontraba la pirámide. Ahora, está protegida por la misma tarima, dejándonos solamente a la imaginación, como pudo haber sido la estructura. Algunos hallazgos fueron encontrados alrededor por el equipo de buzos del Instituto Nacional de Antropología e Isto. Pues, muchas gracias. Estuvo bien chido, la verdad, está interesante la supuesta pirámide que está abajo de la tarima. Una pirámide inundada. Sí, olvidada por el tiempo. Sí, olvidada por el tiempo acá, por el medio de Quintana Roo. Está divertido, nomás que el agua está muy fría. Pues, para el clima de aquí está a gustito. Te acostumbras después de un ratito. La verdad, estuvo bien chido, bien chido. Y, pues, así es la zona Portulum. Entonces, vamos a seguir explorando y seguimos. Muchas gracias, Pedrito. Nos vemos. Bye. Es tiempo de dirigirnos a otro increíble lugar. Ahora, vamos a la laguna de Canlún. Cuyo significado en maya es Tierra Amarilla. Se trata de una laguna de tonalidades azul turquesa, similares a las encontradas en el pueblo mágico de Bacalar. La laguna se encuentra dentro de la reserva de la biosfera de Xiankan, la cual tiene el reconocimiento de ser patrimonio de la humanidad. Esta laguna es muy especial. Se caracteriza por tener un gran cenote de 82 metros de profundidad en su interior. La laguna es muy especial. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los columpios Ya nos salimos del agua Y vean todo lo que salió Un montón de monedas Ahora si nos fue chido Hasta un anillito de posible oro Pero muy muy delgadito Desafortunadamente Pero fue un hallazgo Miren tiene una fecha 24 8 del 91 14 kilates 14 kilates Pues super bueno Super bueno estuvo Ah también tuvimos la medallita esta de San Benito Y también un dijesito Un arete Un montón de estas cucarachas que las chicas pierden Y bueno en general estuvo super buena la salida de ahora Hay que regresar con más tiempo Hay que regresar con más tiempo para seguir probando el Nemo Que nos está funcionando de maravilla Se los recomiendo Está genial el equipo Y lo vamos a seguir usando en otras partes de la riviera Entonces no se pierdan los siguientes videos Adiós 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 Adiós